Shalom 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 ¿Cómo podríamos nosotros Justificar el clamo de que al rey de Reyes de Etiopias se le dio el terreno ...desde ...el Etiopia Moderno ...al oriente hasta la India ...y al oeste hasta el bajar del Sol pues al oeste al bajar del Sol ...sabemos que hace... hace ...haz... ...quizás 50 años, 70 años El mar, el océano suratlántico, era de su nombre, se reconocía de su nombre apropiado y su nombre antiguo, el mar Etiope, el océano etiópico Por qué iba a hacer esto, sino que tal vez algún punto en la historia, Etiopía abarcaba de lado a lado el continente africano y no limitado Porque las Américas, según el Kebran Ekesh, corresponden al reino del rey de reyes de Etiopía Entonces cosas de las cuales queremos ir en un poco más detalle para aprender más acerca de ellas Ahora, ¿cómo podemos decir que el rey de reyes de Etiopía reina desde la Etiopía moderna hasta la India? Ah, pues el libro de Esther en el Antiguo Testamento nos da un muy claro y un clarísimo, la más clara evidencia Porque lo dice al pie de la letra Entonces, disculpen por el mal uso de palabras, pero con esto vamos a continuar Con esto, vemos aquí el Kebran Ekesh, gloria de los reyes de Etiopía La reina Maqueda, reina de Saba, reina de Shiba y su único hijo Minelik Capítulo, creo que es el capítulo 21, página 16 Veamos aquí Creemos, a ver, a ver, capítulo 21 Tenga paciencia, estoy en la computadora y no me gusta hacer esto Hace mucho ruido mi computadora Ah, aquí, página 16 Relativa a la reina del sur No, disculpen, capítulo 20 Relativo a la división de la tierra Página 16, capítulo 20 Desde el centro de Jerusalén Y desde el norte del mismo Hacia el sur Este Es la parte del emperador De los romanos O de Roma Hay que no confundir esto con el Vaticano Esto habla de De la Byzantine Del Byzantium ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De Constantinople Allá, más hacia arriba Hacia Siria Damasco Siria Más arriba Entonces Hay que Hay que estar atentos Cuando Cuando el Kebran e Kesh Habla mucho de Roma O sea Hay un Roma Satánico No sabría cómo decirlo Es decir El Vaticano Y Antes Existió Un Un Una Roma La cual Pues A lo que A lo que se da Se puede decir Una Roma Prestigiable Fiel Al menos Más Con más Pues Bueno Hay que Eliminar Esa Esa plática O sea Más Más Firmes Más rectos El Roma Que existe hoy Es otra cosa Completamente Diferente De hecho Bison Constantinople Cayó A manos De los De los Musulmanes Hace 500 años Más o menos O sea Quítale o agrégale Unos cuantos años Pero pues Eso Fue la tragedia Y ahora creo que se llama Istanbul Istanbul Bueno Continuando Dice Desde el centro de Jerusalén Desde El norte del mismo Hacia el sur Y al oeste de la India Es la parte del emperador De Etiopía Lo voy a repetir Desde el centro de Jerusalén Y desde el norte del mismo Hacia el sureste Es la parte del emperador De Roma Y desde el centro de Jerusalén Desde el norte del mismo Hacia el sur Y al oeste De la India Es la parte del emperador De Etiopía Para los dos Son de la simiente de Shem Hijo de Noé La simiente de Abraham La simiente de David Los hijos de Salomón Para que Dios Le diera la semilla De la gloria De Shem Por la bendición De su padre Noé El emperador De Roma Es el hijo de Salomón Y el emperador De Etiopía Es el primogénito Y el hijo Mayor De Salomón Así es que De Etiopía El Etiopía Que reconocemos hoy En estos tiempos modernos En la actualidad Hasta la India Corresponde Al Rey de Reyes De Etiopía Ahora Veamos aquí De hecho nos dan ganas De repasar La escritura En donde Va a respaldar Esta posesión Se encuentra en el Antiguo Testamento El libro de No sé cómo se pronuncia Esther Me imagino Capítulo 1 El primer verso Y aconteció En los días De Azuero El Azuero Que reinó Desde la India Hasta la Etiopía Sobre 127 Provencias Pues O sea Qué más hay que decir Es muy Es muy Interesante Para empezar Pero Muy evidente Lo que Lo que es Aunque las cosas Cambian La evidencia Permanece Para que Al menos La verdad En la conciencia Sea firmada Sea firmemente Establecida Para que cuando Uno Traspase A seguir En la vida Lleve con él Lo que le corresponde La verdad Ahora Nos vamos a dirigir Al capítulo Número 33 Vamos aquí Capítulo 33 Creo que es la página Vamos a empezar Con la página 39 Kebranikesh A ver Dice Capítulo 33 Página 39 Qué es lo que Debíamos leer Aquí Cómo el rey De Etiopía Recorrió Creo que se me Olvida algo Pero Bueno Pausamos Y bueno Regresamos A lo que Capítulo 33 Como el rey De Etiopía Recorrió Disculpen No quiero Desperdiciar Tiempo Busco A ver si Voy a Pausar Por un Segundo Disculpen A ver Tuve que Ver El Kebranikesh Original En inglés De hecho Publicado Por Publicado Por La sociedad De león De la tribu De juda Nos queremos Brincar Es el capítulo 33 Nos queremos Brincar Casi hacia El final En donde dice Ahora hay una ley En el país De Etiopía Que solo una mujer Debe reinar Y que ella Debe ser virgen Que nunca Habían conocido Varón Pero la reina Dijo a Salomón A partir de ahora Un hombre Que es De tu simiente Reinará Y una mujer Reinará Nunca más Solo Se utilizarán Semillas De ti De tu reinar Y su descendencia Después de De generación En generación Y esto Tú Me disculpo Porque la traducción Es horrible Pero pues Lo que queremos Traer al frente Es el hecho De que Muy interesante Como Una mujer Virgen Recibió A Cristo Y se convierte En un tipo María Porque habita Dentro de ella El arca En donde Donde Se contienen Los mandamientos Que están escritos En nuestros corazones A través de Cristo Jesús Entonces Muy interesante Como Antes de Menelik Se acostumbraba Que una mujer Reinara sobre Etiopía Una mujer virgen Y pues Esto dejó De suceder Del partir De ese momento En adelante Menelik Iniciando La dinastía Solomónica Es decir Davídica A través de Salomón y Shiba Reina maqueda De Etiopía Y pues Estableciendo Esta Línea real No más Había situaciones En donde Una mujer Reinaba Sobre Etiopía Al menos En casos Muy particulares Pero no hasta 1930 Segundo de noviembre En el cual Por 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 Promulgación O por Decisión Del emperador O de Negus Teferi Rey Teferi Quien había de ser Coronado Sus títulos Apropiados Para así sellarse Como el quien Sella todas cosas De su propia Voluntad El decidió Que Fuera Junto a él Coronada La Bueno Coronada Emperatriz Menem Entonces pues Un poco de detalles Acerca de como sucedió Eso Es Es muy importante Notar que Basándonos a la Ley Etiope Fue la voluntad De Negus Teferi Brindar Esa Bendición Esa gracia Y misericordia A nuestra Emperatriz Nuestra madre Sarrá En espíritu Nuestra emperatriz Menem Entonces no es para ser la mujer Menem Solamente es de que O sea Así Así sucedió La ley No permitía Tales cosas Llevarse a cabo El emperador O el quien iba A ser emperador Ejerció su autoridad En Y Prestó libertad Para que se llevara a cabo Esta Esta Nueva obra En donde ambos Habían de ser Coronados La misma fecha Bueno Habiendo dicho eso Entonces nos adelantamos A la página Número 40 Dice A ver Realmente no quiero gastar Cuanto tiempo Creo que sería mejor Adelantarnos Lo más posible Dice Y la reina Tomó al joven A un lado Y cuando estaba Solo con ella Le dio A ese símbolo Que Salomón Le había dado Es decir El anillo En el dedo Para que pudiera Conocer a su hijo Y pudiera ser Que recuerde Su palabra Y su pacto Que había hecho Con él Que había Adorar a Dios Todos los días De su vida Y los que estaban Bajo su dominio Con todas Con todo el poder Que Dios Le había dado Y luego La reina Le enviamos En paz Y el joven Y su sequito Enderezar su camino O enderezaba su camino Y viajaron En que Andaba viajando En que entró En el país De Las cercanías O llegó En un país Que estaba Acercas En O sea Acercas De casa Ahora Bien Está Disculpen Ahora bien Esta es La franja De casa Que el rey Salomón Dio a la reina De Etiopía Y en los hechos De los apóstoles El evangelista San Lucas Escribió Diciendo Él era el gobernador De todo el país De casa Un eunuco De la reina Hándeque Que habían Creído En la palabra De Lucas El apóstol Bueno Vamos a tratar De repasar Estas Estas lecturas Vamos a Nomás Adelantarnos Vamos a evitar El comentario Porque hay mucho Que comentar De hecho Lo más probable Es que guardemos La presentación Por completo A una segunda parte Que continúe Después de esta grabación En la cual Vamos a Leer Lo que Se encuentra En el Kebran En relación Al tema Habiendo dicho Eso Nos adelantamos De hecho La página 41 Incluso Se requiere Bueno Simplemente Porque dice Casa Al menos Darle un Rápido Repaso Entonces Página 41 Capítulo 34 Como el joven Llega En país De su madre Bueno Dice Nos vamos a orientar Un poco Dice Y le trajeron Regalos Bueno Vamos a leer Todo Dice Y cuando el joven Llegó al país De su madre Al Al país De su madre Se alegró Se alegró Que en el honor De la Que en el honor De Lo que había recibido O el que había recibido Y en los dones Que se hicieron Con él Y cuando el pueblo Lo vio Pensó Que él Era La imagen Perfecta Del rey Salomón Y que se Inclinaban A él Y le dijo Dios te salve El padre Real vive Y le trajeron Regalos Y ofrendas El ganado Gordo Y los alimentos Como a su rey O sea Lo que está sucediendo Aquí es de que Habla de cuando Meñelic Entró A país De su madre Es decir A Gaza Porque Gaza Es parte del país De Etiopía Entonces dice Dice Y la gente De todo el país De Gaza En cuanto a la Frontera de Judah Se despertó Y dijo Este es el rey Salomón Y hubo Y hubo Algunos Que dijeron El rey Está en Jerusalén La construcción De su casa Ahora que había Terminado De construir La casa De Dios Y otros Decían Este es el rey Salomón El hijo De David Y ellos Se quedaban Perplejos Y Se disputó Con otros Y luego Enviaron Espías Montados A caballo Que iban A buscar El rey Salomón Y para Averiguar Si realmente Estuviese En Jerusalén O si estuviera Con ellos En Gaza Y los espías Llegaron A los Vigilantes De la ciudad De Jerusalén Y se encontraron Con el rey Salomón Allí Entonces Bueno Vamos a Pausar ahí Algo que Debemos mencionar Por si Algunos Tienen Buena Buena habilidad Para Para pensar Hace poco Hablábamos De que De La reina Kandike Y el Eunuco Etiope Gobernador De Gaza No estamos Pretendiendo Que Que la reina Kandike Es la reina Maqueda O sea Eso sucedió Más adelante Pero pues Si eres reina Y Heredas País Porciones Del país Pues no Dejan De ser Parte Del país Entonces Pues Para no Confundir La La escritura Porque Seguramente Hay Algunos Que digan No Pues Están Equivocados Porque La reina Kandike Existió Mucho Tiempo Después Kandike Es Esa parte Solamente Un título De hecho Kandike Händelse Kandus Kush Kush Kandus No más Lo Lo menciono Por si Algunos Lo pueden Recibir India Hindu Hindu Kandese Kandus Händus Kush Kush Khandese Kush Kush Hindu Bueno Dice Y el rey Salomón Respondió Y les dijo ¿Dónde está Entonces cuando Lo desea ir? Y respondiendo Le dijo No nos han Preguntado De él Porque es Impresionante Como a ti Mismo Sin embargo Su propio Pueblo Cuando les Preguntamos ¿De dónde Habías Venido? Y a dónde Lo A dónde Vais? Dijo Hemos venido De los dominios De Khandike Kandese De Etiopia Ah Estamos aquí El nombre Es apropiado Kandese Nubia Algunos dicen Que es alrededor De las áreas De Nubia Etiopia Y vamos Al país De De Judah Al rey Salomón Y cuando El rey Salomón Oyó Su corazón Se Sobresaltó Y se alegró En su alma Bueno Creo que No es necesario Continuar Con esto Por cuál Razón Nos vamos A adelantar La siguiente Escritura Vemos aquí Capítulo Quizás Capítulo 39 Página 53 Creo que va a ser 39 Como Se hizo El hijo De Salomón Rey Voy a pausar Porque no Encuentro Lo que Busco Bueno El capítulo 39 Como se hizo El hijo De Salomón Rey Página 53 Dice Y ellos Prepararon El Cuento Del aceite De la realeza Y el sonido De la bocina Grande Y el cuerno Pequeño Y la flauta De sus Tuberias Y el arpa Y el tambor Lleno de aire Llenó el aire Y la ciudad Resonaba Con gritos De alegría Y la alegría Y llevaron Al joven En el lugar Santísimo Y él Se hació De los cuernos Del altar Y la soberanía Y la soberanía Se le dio Por la boca Del sacerdote Sarok No vamos a ir En comentario O en detalle Pero muy importante El sacerdote Sarok Y por boca De Joas Benaya El sacerdote El comandante Del ejército Del rey Salomón Y lo ungió Con el aceite Santo De la pomada De la realeza Y salió De la casa Del señor Y le puso Por nombre David Por el nombre De un rey Se le acercó Por la ley Y lo hizo Subir sobre La mula Del rey Salomón Y que Le llevó Alrededor De la ciudad Y dijo Te hemos nombrado A partir de este momento Y entonces Le gritó Va Vivir La La Vivir La padre real Y hubo algunos Que dijeron Es digno Y justo Que tu dominio De Etiopía Se hará Desde el río De Egipto Al oeste Del sol Es decir A la puesta Del sol Incluyendo Las américas Y todo Y bendito Sea tu simiente Sobre la tierra De Shoah De Shoah Al este De la India Hindus Kush Para que tu Quieras Por favor A la gente De estas tierras Y el Señor Y el Señor Israel Será para ti Una guía Y el tabernáculo De la ley De Dios Será con todo Lo que Observas Sobre ti Y todos tus enemigos Y los enemigos Caerán delante De ti Y la terminación Y el Alcabado Deberán ser A ti Y a tu Descendencia Después de ti Bueno Vamos a pausar Nos adelantamos A Vemos aquí Que hace falta Capítulo 53 Página 78 Vemos Que hay aquí Ah si De hecho Aquí está En el mero principio Capítulo 53 Como Como funciona El carro El carro Que fue dado A Meñelik David El segundo Como fue llevado El carro A Etiopía El que le dio Salomón Como mencioné Las traducciones Son terribles Pero Estoy seguro He hecho peores Yo Dice Y se detuvieron En Gaza La ciudad De la madre Del rey Que el rey Salomón Dio a la reina De Etiopía Cuando llegó A él Y de ahí Vino Un día A la frontera De Kip Egipto Cuyo nombre Es Mitzray Y cuando Los hijos De guerreros De los hijos De los guerreros De Israel Vieron Que había llegado En un día A la distancia De la marcha De trece días Y que no estaban Cansados O con hambre Ni sed Ni hombre Ni bestia Y que todos ellos Sintieron Que habían comido Y bebido Hasta la Hasta la Saciada Hasta la saciedad Estos hijos De los guerreros De Israel Sabían Y creían Que esto Era de Dios Bueno Pausamos Ahora Nos adelantamos A la última Referencia Desde el capítulo 92 Página 161 162 Dice Capítulo 92 Titulado Como se renueva El reino De David Bueno Con esto Vamos a Digo Con esto Vamos a Finalizar Al menos Esta primera Parte Nos vamos a Brincar A la página 163 Capítulo 92 Como se renueva El reino De David En Etiopia Y finalizar Con este Capítulo Dice Y luego Cuando él Había terminado De establecer De la ley Que han hecho De acuerdo Con lo que Habían visto En Jerusalén La ley En la Cámara Tradición De los Nobles Del reino Y para Aquellos Que estaban En el Interior Y para Aquellos Que son En el Exterior Muy importante De hecho Esto no lo Habíamos notado Interior Exterior Muy importante Voy a tomar Nota Y adelantar El estudio Con tiempo Acerca de eso Y de hecho Tenemos Mucho que Presentar Esperemos Se abra La oportunidad Para grabar Por horas Y horas Y horas Porque Nos estamos Atrasando En Información Da la casualidad Que esto De que Adentro Y afuera Con Su ¿Cómo se dice? Queda Perfectamente Con Un estudio Que tenemos Preparado Aquellos Que estaban En el Interior Y para Aquellos Que estaban En el Exterior Las cosas Que están Adentro Habiendo Sido Completamente Apartadas Para los Limpios O para Los sagrados Sanctificados Ya las ha Hecho Contaminadas Para que Nosotros Estando Fuera Estemos Limpios Sanctificados Dentro Dentro De Él Un Curioso Y por Esto Damos Gracias Y alabanza Vaya Oportunidad Que nos Presta Dice Y para El Pueblo Y para Las Islas Y por Las Ciudades Y Las Provencias Y para Todos Los Habitantes Y de Todos Sus Parientes Tribales Hicieron Las Ordenanzas De La Misma Manera Y por Lo Tanto El Límite Oriental Del Reino Del Rey De Etiopia Es El Comienzo De La Ciudad de Gaza Y por Lo Tanto El Límite Oriental Del Reino Del Rey De Etiopia Es El Comienzo De La Ciudad De Gaza En La Tierra De Judah Es decir Jerusalén Y Su Límite Es El Lago De Jerrico Y Es Cortado Por La Costa De Sumar A Libano Y A Saba Y Su Límite Desciende A Bicis Y Asnet Y Su Límite Es El Mar Los Hombres Desnudos Y Se Va Al Monte Que Breneillon Que Breneillon En El Mar De Las Tinieblas Es 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 El Lugar Donde El Dom Hace Habitar Y Su Límite A Feneel Y La Cipala Y Sus Fronteras Son Las Tierras Cercas Al Jardín Es 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 El Paraíso Donde Hay Comida En Abundancia Y La Abundancia De Ganado Y Cercano Feneken Y Su Límite Por Lo Que Es Ágil Y Olvida A La Mar De La India Y Su Límite Es Hasta El Mar De Tarsis Y En Su Control Remoto Yace Parte Del Mar De Mithiam Hasta Que Venga Al País De Gaza Y Su Frontera Es El Lugar Donde Nuestra Enumeración Empezó Y Por Otra Parte El Dominio Del Rey De Etiopia Pertenece A Él Y A Su Descendencia Para Siempre Pertenece Pertenece